Muy buenas chicos y chicas, bienvenidos a un nuevo vídeo de Legend of Moorun y bienvenidos al séptimo y último día del evento de Pascua donde descubriremos dónde se encuentra el conejito de hoy y desvelaremos cómo resolver el puzzle de la primavera iluminada Así que vamos para allá porque es súper fácil chicos, ya veis, bueno, aquí estamos en el séptimo día, vamos a entrar veis que hay un montón de caminitos y que es un poco más lioso que en los días anteriores, pero no os preocupéis porque para eso estamos vamos para allá y vamos a empezar de abajo para arriba, primeramente vamos a poner el rosita y esto tiene que ser de la siguiente manera bien, vamos a empezar por aquí, por esta lamparita que tenemos aquí abajo, la vamos a girar a tal que así esto lo vamos a poner también para abajo y esto lo vamos a girar así chicos y de esta manera ya tenemos lo que es el primer camino hecho vamos ahí, ahora encendemos con la pila y tenemos las primeras lámparas encendidas vamos a por las segundas que también va a ser muy facilito, veréis, de esta manera, fijaros, vamos a girar este de aquí aquí ya tenemos el camino hecho por aquí y lo que tenemos que hacer es volver a unir este de por aquí vamos a girar esto por aquí y vamos a girar este para arriba claros aquí que es un poco más lioso pero solamente tenéis que ir siguiendo lo que son las flechitas y el camino ya hemos llegado hasta aquí y ahora en esta parte de aquí arriba, esta la giramos al revés mirando hacia la derecha lo que es la forma de T, esta la bajamos para abajo para unir lo que es el caminito y esta también lo tenemos que unir de esta manera y ya tendríamos, ya solamente tenemos que girar las lamparitas, unirlas todas aquí, ahí estaría y encender lo que son las pilas, vamos a esperar que se llene la barra y ahora encendemos la pila azul y de esta manera tenemos el puzzle resuelto, desafío exitoso vamos a canjear nuestra recompensa y ya lo tenemos chicos y ahora que nos falta por hacer, pues nos falta por encontrar al conejo en la pista número 7 que lo que nos dice por aquí es que hace mucho calor quemarás al conejo si lo dejas aquí ¿dónde puede hacer mucho calor dentro del juego? bueno, pues nos vamos a venir por aquí atrás vamos a salir para afuera y nos vamos a venir al clan y en la cueva flameante donde si no, vamos a pinchar y vemos que aquí escondidillo está nuestro conejo de hoy, el séptimo y último conejo lo reclamamos cobramos la recompensa y nos vamos a ir para atrás a ver si tenemos alguna tiradita para poder hacer yo creo que sí, vamos a tener tiraditas aquí tenemos también para poder canjear los arcos igual, bueno sí, las que nos han dado, ¿no? por el conejo que le damos ahí a comprar bueno, el que quiera comprar, que compre ya sabéis que tenéis el código de descuento del 5% Black LOM gracias a Aptoide tenéis como poder canjearlo en la descripción siempre lo recuerdo y hay veces que se me olvida pero bueno, que sepáis que lo tenéis ahí y que aún sigue activo vale, vamos a ver tenemos tiraditas vamos a por las tiraditas ojo, y por aquí tenemos para recoger todo esto también uy, que bien y en las tiraditas pues vamos allá a ver si hoy tenemos más suerte que en los días anteriores también han metido un evento nuevo que ahora os voy a enseñar no sé si todos lo tenemos porque como los eventos van un poco desde cuando abren los servidores igual todo el mundo no los tiene pero bueno, os lo voy a enseñar ahora mismo nos quedan cuatro tiradas ahora tres y parece ser que nuestra suerte no va a mejorar con la de días anteriores pero bueno, hay que intentarlo hasta el final chicos, última tirada y pues no ha habido suerte se acabó el evento y no hemos sacado nada de lo de aquí arriba bueno, estamos un poco agafados vale chicos el... el... un nuevo evento que han metido pero ya os digo que esto igual va por servidores igual no todo el mundo lo tiene es este de aquí que es el de prueba de valentía que lo que vamos a ir haciendo es desafiando a diferentes bosses para conseguir puntos y acceder en... o sea, escalar en lo que es la clasificación luego tenemos recompensa por clasificación esto van a ser lo que nos van a dar lo digo por si acaso en vuestro server no lo han sacado y esto va por servidores que sepáis que lo vais a tener y que sepáis cómo funciona bueno, pues vamos a ir desafiando diferentes bosses diferentes monstruos o jefes de hecho si vamos por aquí fijaros ir al desafío vemos que tenemos diferentes cosas como este desafío tenemos que ir rompiendo estas cositas de por aquí fijaros vamos a jugarlo para que lo veáis vamos otra vez a darle para que veáis cómo es por si acaso y que estéis preparados no sé si tiro al medio igual a ver vamos a tirar al medio tenemos nueve ocho ahora ya nos quedan ocho tiradas y hay que matar a todos los bichitos que hay por aquí vamos a tirar por aquí también a ver igual primero el tiburón este ostras no le quitamos casi casi vida eh venga otra vez vamos a por él y luego vamos a ir a por el cofre vale ya tenemos los tiburones los hemos quitado y ahora vamos a ir a por el cofre ahí estamos cinco yo creo bueno le hemos vuelto a dar si tiramos con rebote le damos más veces si tiramos así para arriba le podemos dar con rebote ahí muchas veces a ver vamos a probar pues solamente una igual sale mejor tirarle directamente vamos a volver a tirar ya vemos muchos eventos chicos y cada uno diferente la verdad que este juego tiene muchos eventos está sacando muchos eventos está bastante bien es una cosa que se agradece mucho que nos tengan entretenidos y que nos metan muchos eventos diferentes vamos a ahí estaría ya fase 1 lo hemos conseguido ahora os voy a enseñar más cositas vamos consiguiendo llenar las estrellas vamos reclamando los premios y luego tenemos la prueba que aquí vamos a ir atacando al boss donde vamos a poder ir pues también escalando lo que son las clasificaciones como hemos dicho como bien hemos dicho antes así que chicos este es el nuevo evento que han metido no lo sé dejadme en los comentarios si lo han metido en vuestro servidor lo han metido en todos o este simplemente va saliendo pues a x días de cada server como el resto de eventos así que nada más por hoy chicos me despido ya sabéis darle un fuerte like y suscríbete si no estás suscrito para más contenido de Legend of Moorrun nos vemos en un siguiente vídeo hasta luego chau